Así que estás pensando en comprar el LG G4. Bueno, si tienes dudas, déjame ayudarte hablando de lo bueno y lo malo de este dispositivo. Vamos con lo bueno. La cámara trasera es de altísima calidad. Todas las fotos que tomes, aunque sean en automático, te van a salir geniales, sin duda. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, así que tus selfies, pues, también. Te van a muy bien. Hola, Instagram. La batería es removible, y además de ser de alta duración, en caso de que se te acabe, puedes comprar otra batería y poner otra. Eso te puede ayudar, creo. La capacidad de almacenamiento es de 32 GB, expandible hasta 128 por medio de una microSD, lo que nos da un total de 32 más 128. No, creo que no sé sumar, no. Las tapas traseras las puedes intercambiar, ya sea por las de piel o de otros colores. La pantalla es una de las mejores pantallas LCD que he visto en el mercado. Muy buen trabajo del G. El equipo en sí corrige los problemas de lag que había en el G3, más que nada en su software. Ahora vamos a lo malo. El equipo está fabricado en su mayoría en plástico. En estos tiempos estamos acostumbrados a ver los teléfonos de alta gama, hechos en gran parte de metal e vidrio. No sé por qué usan tanto vidrio. Pero esta vez el G decidió ponerle un marco de metal, además de que puedes, no sé, comprar las tapas de piel, que a mí no me gustan. El equipo es un poco más grande que el LG G3. Digo, no es grand mag más grande, pero sí es un poco más grande. Aún así el teléfono tiene muy buen tamaño para una pantalla de 5.5 pulgadas. Las bocinas están ubicadas en la parte trasera. Aquí yo preferiría las bocinas frontales y creo que la mayoría de las personas. No incluye el lector de huella. Lector de huella es algo que a mí no me interesa, pero estoy seguro que eso puede afectarle a varios. Muy bien, vamos al veredicto. Le doy al LG G4 por una calificación de 4 Pikachu y medio de 5. Si buscas un teléfono de gama alta que no te excepcione, el LG G4 es una compra segura. Gracias por acompañarnos y no olviden compartir. Y claro, díganos qué otro teléfono quieren que hagamos un súper, mega, hiper, ultra review como este. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!